Corredora, Noyli, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Le puedo robar una palabrita? ¿Le puedo entrevistar? ¿Cómo se sintió la carrera, Noyli? Un poquito de la parte la parte más complicada para usted ¿El ascenso o el descenso? Sí, la parte arriba, es subida subida más difícil ¿Es lo que más le cuesta? Ajá, más le cuesta y bajar, es muy peligrosa porque hay muchas piedras sueltas, está mojadito y se respala como puedo decir muy, muy peligrosa Cuando se cae hoy, ahí se golpea y no se puede correr bastante, pero a su vida es más difícil para mí ¿Cómo se prepara usted para estas competencias? Ahorita nosotros no estamos preparados bien porque tenemos un bebé de nueve meses y no nadie no estará a cuidar la bebé entonces yo preparo a veces dos yo preparo dos, tres veces nada más ahora yo dejo carrera un año y seis meses, yo corría el año pasado de abril hasta este año en acosto yo no vine en primera vez a correr aquí aquí yo corrió el año el año pasado yo ganó aquí también y esta es el tercer segunda yo ganó tercera no fui hasta el cuarto porque estoy embarazada y no se puede correr entonces estoy en la casa hasta este año me volví a correr pero gracias a Dios estoy bien ¿Cómo terminó? ¿Bien? ¿De energía? ¿Bien? Terminó bien pero el único un poquito estoy machucado porque no estoy entrenado bien no estoy preparado bien ¿Contenta por el primer lugar obviamente? Ajá, muy contenta ¿Cuándo vuelve a correr Noely? Pensé que septiembre o noviembre Ahí está la amiga vamos a ver Felicidades y muchos éxitos y espero que todo esté bien Mira, tenemos su número 20 y usted